hola chicos bienvenido de nuevo al canal de youtube de nova fashion un lugar donde se habla profundamente de sus amadas modelos de tallas grandes y con curvas como estáis todos hoy espero que todos estéis bien confío en que todos lo estén haciendo perfectamente bien justo en este momento les hablaré de todo sobre esta hermosa modelo llamada saizanko es una modelo israelí profesional de talla grande modelo de moda modelo con curvas promotora de marca activista de positividad corporal estrella de instagram youtuber tiktoker empresaria creadora de contenido diseñadora de moda creadora digital e influenciadora de las redes sociales su fecha de nacimiento resultó ser el 21 de agosto de 2022 su lugar de nacimiento fue teléfono a vivo israel ella tiene un signo astrológico de leo tiene ascendencia israelí con una etnia mixta su residencia actual es londres inglaterra reino unido saia es una promotora de marca de preti litletín es popular por firmar un contrato de modelaje con la agencia de modelos de ti y gestión de modelos milk sa y completó su educación primaria y secundaria en teléfono a viva antes de mudarse abruptamente a londres para seguir una carrera más avanzada en el modelaje actualmente asiste a una universidad en londres para obtener un título en comunicación crecer en su ciudad natal fue una gran tarea no podía encontrar ropa de su talla esto la llevó a crear su propia línea de ropa pequeña su primera gran oportunidad llegó cuando hizo una sesión para la etiqueta serris y una imagen de ella en un traje de baño de dos piezas terminó en bogue ganó más popularidad cuando apareció como la estrella de love island la patada lateral de mohima en su campaña preti litletín fue calificada como una de las mejores modelos y cuentas de tallas grandes de cosmopolitan para seguir en instagram sa y también se convirtió en la primera modelo israelí de talla grande en aparecer en la portada de la revista laiza y también en la revista bogue ha aparecido en otras portadas de revistas como glamour ella y w ella apoya la inclusión de mujeres de todas las tallas en todas las marcas de ropa para que no haya discriminación también apoya modelos locales en su ciudad natal le encantan los colores rosa y azul sa y es aficionada a la moda el modelaje los viajes la natación y el surf su lugar favorito de visita siempre ha sido australia como lo mencionó durante la entrevista tiene un amor infinito por los animales y uno de sus favoritos son los perros sa y posó y fue promotora de varias marcas de maquillaje indumentaria bikini silencería incluidas preti litleting asos o salando vera moda sopo farfetch sarah urban outfitters tigermist terminal x y si o fuite coma valenciaga victoria secret el o milinger y milo usop skins o sean us telabel monday swingwear monkey 6 and 7 sop y muchos más ella tiene lo siguiente sus seguidores estimados de instagram son alrededor de 197 mil tiene un patrimonio neto de 560 mil dólares fuentes de ingresos modelaje promociones de carrera y comerciales características del cuerpo tiene el pelo de color negro y unos ojos marrones preciosos su altura es de 5 pies y 8 pulgadas de alto y un peso de 77 kilogramos figura corporal con curvas estimaciones corporales tamaño del busto 40 pulgadas tamaño de la cintura 35 pulgadas y tamaño de la cadera 45 pulgadas talla de vestido 14 ee u talla de zapato 10 ee u estado civil desconocido dale me gusta y comenta haz bien en compartir suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos increíbles gracias por mirar siempre gracias por ver más ya y ya sí ¡Suscríbete!